¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría mediano y a cuatro asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 70 kilos 200, 7-0-200, con un récord de dos peleas, una ganada y una perdida. Es de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, del barrio Coronel Aguirre, Juan Cruz, Leonel Saucedo. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 70 kilos 700, 7-0-700, con un récord de cuatro peleas, tres ganadas, una perdida. Dos de ellas ganadas por knockout. Es del barrio El Pial, oriundo de Montegrande, provincia de Buenos Aires. ¡Lucas Argarañás! Primer round. Bueno, ya el árbitro constató que en las esquinas esté todo en orden, y ahora los va a llamar para impartir las instrucciones previas. Vamos, chicos, para acá. Lo escuchamos, Benavides. Bueno, chicos, son profesionales, con nuestro reglamento, acá ten mis órdenes. Un saludo y caigan unos en el rincón. Estamos suerte para los dos y espero una buena pelea. La última de Argañarás fue el 19 de febrero en Montermoso. Una buena victoria ante el invicto Bruno Oliva por un corte, pero estaba cumpliendo una buena actuación Argañarás. Mientras tanto, Leonel Saucedo cayó por knockout ante Gaspar Farrón. La última de Argañarás fue el 19 de febrero en Montermoso. Una buena victoria ante... Pesos medianos. Segundos afuera. Primer round. Y a darse. Comenzó. Vamos. Cuatro rounds o menos. Bueno. Saucedo de blanco, rojo. Argañarás. Un buen abrazo. Al frente del bonaerense. Ataca a fondo. Un buen goleador. Usa las piernas Saucedo. Trata de boxear lejos. De la agresión de su oponente. Buen combate. Lo tira con alma y vida. Lucas Argañarás. Salió con todo el de pantalón negro. Ahí lo hace tambalear. Estaba mal parado también. Saucedo. Pero la izquierda llegó bien. Muy bueno. Obligado. A boxear por piernas. Muy bueno. El santafecino. El del barrio. Coronel Aguirre de Villa. Gobernador Galvez. Enfocado. Argañarás. Parejo. En desbordar. Ahí llegó bien. Saucedo con una derecha y luego con la zurda. Parejo. No tiene un debut fácil. Argañarás porque en mayo de 2021 fue noqueado por el prometedor malarguino Marco García. En Pérez. Lugar que visitaremos en 7 días riesgo. Así es. Con Junior Alaniz entre otros animando la cartelera. Romina el combate. Muy bien con la zurda al cuerpo. Argañarás. No pudo convenir la derecha. Claro. Título mundial juvenil en Pérez. El próximo sábado. Excelente. Contra el Cátegui de Venezuela. Peleira Junior. No estuvo preciso en ese embate Argañarás. Pero es el único que quiere... Buena guardia. Boxear. Que quiere comprometerse con la pelea. Saucedo. Dibujó un lindo aperta. Pero enseguida llegó la respuesta de izquierda de Lucas Argañarás. Excelente aperta. Gancho de izquierda. Ahí buscó con la izquierda Saucedo. Y la derecha que llega bien. El púgil de Villa, gobernador Galvez. En el último minuto Saucedo ha colocado un par de golpes. Y ahí volvió a llegar y a la lona Argañarás. La derecha llegó de nueva cuenta. Eso. Y se fue al piso Lucas Argañarás. Siete. La cuenta del árbitro. Un buen combate. Poquitos segundos le quedan al primer asalto. Lo que hacía más por la pelea. Finalmente visitó la lona en el segmento postrero del asalto inicial. Son cuatro asaltos. Es una ventaja difícil de achicar. Ahí va. Excelente. Argañarás con derecha, con izquierda. La contra de Saucedo. El gancho de Argañarás. Palo y palo. En el final de la vuelta. ¡Alto! Se acabó el round 1. Segundo round. Como boxeador rentado. Debutó en diciembre del año pasado. Venciendo por puntos en cuatro a Armando Gutiérrez. Luego esa derrota en enero ante Gaspar Fernández. Y ahora, frente a Argañarás. Ha cumplido un buen primer round. Argañarás es el favorito. Y no quiere abandonar esa postura. Avanza. Busca. Tira a golpes. Ahí le pegó la cuerda con el derechazo recto. Buen movimiento defensivo de Leonel Saucedo. Buscó el cuerpo a Argañarás recién. Saucedo siempre cerca de las cuerdas. Muy bueno. Contra golpeando como con esa izquierda. Pero ahí llegó el 1-2 de Argañarás. En problema Saucedo. Sin embargo, se planta y cambia golpes. Y llega con la derecha Saucedo. Ahora, enseguida dio vuelta el mal momento. Y está desbordando Saucedo. A un Argañarás que está confundido. Buen pasaje de Melilla. Le voló el bucal Argañarás a Saucedo hace rato. Y el árbitro no se percató. Ahora sí, en pleno fervor de la lucha. Se detiene la misma para que le coloquen a Saucedo el bucal. El problema es que a Argañarás le cuesta la absorción de los golpes de Saucedo. Porque de repente lo tiene, lo castilla y Saucedo lo hace temblar y estar al borde de caer nuevamente a la lona. Algo que Argañarás no ha logrado todavía con su rival. La moneda está en el aire. Muy bien. Un segundo asalto de Aladido. Va Argañarás. Fue Saucedo el que le indicó al árbitro que... La pelea tiene un ritmo frenético. Y cambiante, ¿no? Por momentos. En este asalto, más que nunca. En el primero también, porque dominaba Argañarás. Y se ha obcedo lo que... Pasa atrás. Sí, señor. Gancho de izquierda. Trabajo ahora para el árbitro. Argañarás busca con los golpes ascendentes. Saucedo. También. ¡Brick, tenés, grado! Pasa atrás, chico. Lo domina. Y el bonaerense no abandona la postura ofensiva. Llegó con la zurda ahora. Vuelve a usar las piernas Saucedo. Toca de derecha. Pasa de largo Argañarás. Un buen round. 40 segundos le quedan al round número 2. Y así se va yendo la primera mitad del combate. ¡Y! ¡Hera, grado! Pasa atrás. Pero en el cruce de golpes, si Saucedo conecta, lo hace pasar malos momentos. Excelente. Saucedo ya sabe bien lo que tiene que hacer. Aplicado a su plan de pelea. Donde Villa Gobernador López lo espera. ¡Pasa atrás, señor! ¡Hey, señor! Junta fuerzas y contragolpea a fondo. Diez segundos finales. Último, ¿eh? Capítulo número 2. Falla Argañarás. Que no ha estado preciso con sus golpes. Finaliza entonces. ¡Tercera round! Campana. Comenzó. Tercera vuelta en acción. La pelea es a cuatro. Bueno. Argañarás de negro. Saucedo de blanco y rojo. Un buen aspecto. Por la incidencia importante. Un buen boleado. La caída de Argañarás en la primera vuelta. Se está desarrollando esta pelea. ¡Para la vuelta! Que ha tenido también un segundo asalto violento. Buen combate. El tercero va en esa ruta, parece. Haga mi caso, señores. Ataca Argañarás. Falla la contra de izquierda a Saucedo. Cruzan zurdas. Recuesta en las cuerdas el Santa Fecino. Argañarás mete el gancho surdo. Muy bueno. Para sostener su buen momento, Argañarás, la vida cuenta, el knockdown del asalto inicial. Ahí dos, ahí dos. En el rincón de Saucedo se desarrolla la acción. Sale de allí con izquierda el de Santa Fe. Vale, hijo. Vale, hijo. Lo está buscando. Trabaja con izquierda abajo. La contra de Saucedo de izquierda. Qué buena mano. Le llega a la cabeza. Es increíble cómo descuida su defensa, Argañarás, cuando va al ataque. Cruz de izquierda. A veces lo hace desbocado. Excelente. Y abre todas las ventanas de esa defensa permeable. Genial. Porque la estrategia de Saucedo justamente es eso, ¿no? Ahí lo conectó Argañarás. Lo bien con izquierda, Argonerense. Lo deja venir y después sobre la ofensiva Argañarás lo conecta duro. Y Argañarás siente malos golpes de Saucedo hasta ahora. El rostro enrojecido de Argañarás. Que ahí conecta a la zurda. La derecha también. Saucedo con un puño diestro al cuerpo. Falla a la zurda. Argañarás. Derecha arriba. Izquierda. La guardia. La argañarás. La postura definida. Creo yo desde el primer campanazo. De derecha arriba. Del bonaerense. Excelente. Aferta. Buen momento ahora. La argañarás que vuelve a meter la derecha. Sale de allí Saucedo. Gancho de derecha. Hasta ahora parece que Saucedo absorbió esos golpes. Y está esperando el contragolpe en su favor. No domina. Para eso camina. Se mueve. RIC. Está agarrado. Medio minuto. Ahora quedando el tercero. Está viendo un buen combate. Argañarás y el ataque. Un buen round. Saucedo y el baloteo. De derecha. Engancho de Argañarás. Quedan cerrados de nueva cuenta. Muy bien. Derecha arriba. El bonaerense. Buen cruz allí llegó con el izquierdo de Argañarás. También había hecho Diana a la izquierda de Saucedo. Un otro buen pasaje de la pelea. Cuyo tercer asalto riesgo ya es historia. Cuarto round. Recordamos que Argañarás le sacó el invicto a Leandro Almirón y a Bruno Oliva. Buenos resultados que ha tenido en su carrera. Un buen cruz. Se demora el comienzo del último round. Con un problemita en la esquina azul de Saucedo. Ahora sí. Están en acción. Un buen boleado. Bien. Argañarás arriba. Perdón. Saucedo arriba. De acuerdo a la óptica de Germán Riesco. En gran parte por esa caída. Ese 10-8. Que obtuvo en la primera vuelta. No se salen del plan. Muy bueno. Tesitura bien marcada. Muy bueno. El ataque de Argañarás. La contraofensiva de Saucedo. Le parece estar mascando algo. Y se hace un tic. Y juegue con su bucal. Que ya se ha caído, ¿no? Es una oportunidad. Bueno, van a quedar dos minutos. Uy, ahí va Argañarás. Que buena mano. Golpe por golpe. La derecha de Lucas. La contestación de izquierda. De Leonel. Cross de derecha. Cross de izquierda. ¡Eh! Están agarrados. Están agarrados. Excelente. Tiene el esfuerzo. Genial. Domina el combate. Ahí va Argañarás. Plantea siempre el cruce. Claro. Y no los gana. Muy bien. Todos. Argañarás. Sabe que tiene que hacer algo drástico para dar la vuelta a la pelea. ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! O cuanto menos para arañar un empate. Saucedo a la izquierda. Ajá. La permanente movilidad de sus extremidades inferiores. Trabajo al cuerpo. Buena guardia. Se quejó Saucedo. Lo sigue. Buen zurdazo a la zona hepática. Muy buen arense. Excelente. Necesita trabajar más Saucedo. Para que los jurados no se vean impresionados. ¡Pasa atrás! Hacia adelante Argañarás. Digo, aprovechar justamente el descuido defensivo cuando Argañarás ataca. Como lo había hecho en la primera mitad del combate. Buen cruz de izquierda de Saucedo. Pero enseguida llegó a la derecha. ¡Pik! ¡Paregrado! Que lo hizo retroceder hacia su propia esquina. Al peleador de Santa Fe. Se está viendo un buen combate. Izquierda recia de Argañarás. Un buen round. Derecha cruzada. ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás, señor! Ahí está. Está imponiendo sus condiciones el vigoroso peleador de Montegrande. ¡Ah! Excelente. Últimos segundos. Se acaba la pelea. La contra de Saucedo con la derecha. Y lo va a buscar. ¡Pik! 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 Aceleró. Lo fue a buscar. Tal vez hubo algo de cansancio en Saucedo. Menos trabajo. Y por eso, cuando vamos a ver la caída de Argañarás en el primer asalto. Por eso decía Argañarás. En mi opinión tuvo un segundo tramo de combate. La segunda mitad superior a lo que había hecho en los dos rounds iniciales. Ahí está. El número dos. Y Argañarás llevando contra las puertas a Saucedo. La gran pregunta es si le alcanza a Saucedo con la caída que le propinó a su rival en el primer asalto. Y algunas cuestiones contrabolpeadoras, como analizábamos. O si los jurados van a premiarlo a Argañarás en los tres rounds donde no tuvo la caída. Pero bueno. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del Señor, Daniel Oroná. 38 puntos, 37 puntos. Tarjeta del Señor, Marcos Machuca. 38 puntos y medio, 38 puntos. Tarjeta del Señor, Edgardo Sabino. 38 puntos, 37 puntos. Ganador por puntos, en decisión, unánime de los jueces. De Montegrande, provincia de Buenos Aires, Lucas Argañarás. Y fue de Argañarás la pelea en fallo unánime pese a la caída. Los jueces lo vieron ganar. Y de esta manera, a nivel resultados, mantiene su buen momento.